¿Qué es la práctica profesional del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo? ¿Qué es la práctica profesional del Máster en Estrategias y Tecnologías para el Desarrollo? Es parte de otro proyecto que realizaron la FAO, la UPM y la ESIR, donde buscaban recolectar buenas prácticas y lograr sistematizarlas para en un futuro poder transferirlas a otros territorios. Mi principal tarea dentro de la organización fue la elaboración de un artículo de investigación sobre la importancia del rol de los servicios de extensión agraria para el logro del desarrollo de las comunidades. Para comenzar a trabajar, conformamos un grupo de trabajo compuesto por Ana Clara Rock, mi compañera en el Máster ETD, Sara Brinkins, que es ingeniera gran grupo, estuvo coordinado por Margarita Ruiz y Carlos Gregorio Hernández. Nuestros tutores nos dieron la libertad y el voto de confianza para comenzar a investigar por nuestra cuenta sobre el contexto de El Salvador. Nuestra investigación comienza en el corredor seco mesoamericano, correspondiente al territorio clasificado como bosque seco tropical que se extiende por los países de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Desde el 2009 a la fecha se han observado fenómenos naturales, sobre todo sequías prolongadas y huracanes que han afectado en gran magnitud a la población. Después de la investigación, nosotros decidimos presentarles una propuesta que era la entrega de un artículo de investigación en base al análisis y las conclusiones que obtendríamos de entrevistas semiestructuradas realizadas a actores clave sobre los servicios de extensión agraria en El Salvador y Guatemala. En total realizamos 14 entrevistas donde buscamos tener a mujeres y hombres que fueran actores clave y que también tuvieran diferentes perfiles para poder evaluar desde todas las áreas el funcionamiento de los servicios de extensión agraria. Contamos con funcionarios de gobierno, técnicos extensionistas de la FAO, técnicos extensionistas de los ministerios e investigadores de universidades. Las entrevistas fueron planteadas de forma que nosotras pudiéramos obtener información sobre tres aspectos fundamentales. El primero eran factores que influyen de manera positiva o negativa en el resultado de los servicios de extensión agraria en el territorio. Aquí hablábamos de aspectos como el método de trabajo, la formación del extensionista, el contexto del que venía y la organización de la que formaba parte. Como segundo punto, evaluábamos en qué sectores o en qué partes influían más estos factores, dónde tenían un mayor impacto y cómo podrían dificultar los servicios de extensión agraria. Y como tercer punto, estudiábamos los factores buenos, las buenas prácticas o las buenas características de los servicios de extensión agraria que ya se tienen en El Salvador y Guatemala para poder extraerlos, sistematizarlos y replicarlos en otros territorios. Después de la realización de las entrevistas y del análisis y sistematización de las respuestas que realizamos entre mis compañeras y yo, pudimos llegar a varias conclusiones. Una de ellas, y creo que es de las más importantes, es que los servicios de extensión agraria, como sea que se perciban, sí contribuyen al desarrollo de las comunidades, pero incluso con el debate de qué es el desarrollo entre los entrevistados que tuvimos y cuál es la búsqueda primordial de los servicios de extensión agraria, si son transferencia de tecnología o desarrollo rural más integral, sabemos que por sí solos no pueden lograr el desarrollo de las comunidades. Se necesita una integración de esfuerzos y una coordinación de actores de diferentes organizaciones para lograr el desarrollo.